Me cago, vamos a por el matemante Lo primero, que me da susto Mike, a mi también me da susto Hay sangre Me cago en la leche Me cago en todo Estoy desgraciado Eh, eh, eh Mike, que haces aquí Mike Que haces tan cerca de mi Ah, pero que hacemos aquí En este sitio, por favor Que está lleno de lava Si yo estaba en mi casa, tío, en mi habitación Me acosté ayer por la noche en mi cama Y yo en el suelo Que bien, yo quiero quedarme aquí ya para siempre No, no, que hacemos aquí Que es esto, que es muy raro Y que hago contigo Muy raro, tío, muy raro Vamos a ver que pasa por aquí Ya estás llorando, siempre te despiertas con mal humor No sé, es que me da miedo Parece que nos han secuestrado, macho Que yo estaba en mi cama durmiendo Mira, mira, mira Comprueba que tengas todos tus órganos Que se lleva mucho lo de robar órganos A ver, tengo la guitarra El, el, el piano No, los instrumentos no Ah, creía que decías eso, los órganos Ah, tienes que tener el páncreas Y esas cosas, ¿no? Vale, creo que te han robado el cerebro Puede ser, puede ser que me han robado el cerebro Pero yo también escaseaba de ello O sea, que tampoco se van a llevar mucho dinero, ¿eh? Ostras... ¡Una puerta! Vale Te llama, ¿no? Hola, hay alguien Casa Estamos en casa Mira, hay comida, cógela Yo cojo el pico Ah, claro Para ti el pico O si hay algún enemigo, ¿no? Venga, tú coge todos estos materiales de aquí Hay carbón en el horno Me lo llevo también, ¿vale? Mira que materiales hay aquí ¿Pero no hay diamantito? ¿No? ¿No? Bueno, pues hay oro Hay... Me quedo el oro, vale Vale, vamos a ver Yo estoy un poco lleno de miedo, ¿eh? Por dentro Sí, la verdad es que no me está gustando ¡Eh! ¡Enciende, enciende! ¡Que miedo! ¡Que miedo! Yo creo que no era eso Yo creo que era una palanca que habría algo Oye, ¿y queremos salir de aquí? Mike, a lo mejor Sirve el pico para romper la trampilla, ¿no? A ver, tú inténtalo Ah, no, no, no No me deja No me deja Yo creo que he encontrado un botón o algo, ¿eh? ¿Quieres salir? Pues aquí hay una palanca ¡Aaah! Es de noche Pico, ese es muy de caca ¿No puedes romper nada? ¿No lo pone? A ver... Cobblestone Y diamon ore ¡Oh! ¡Este, este! ¿Puedo picar este entonces? A ver... Sí Sí ¿Esto está bien? No vale para nada Voy a ver si hay más A ver... A ver... Aquí hay algo, aquí hay algo Cuevecita Sí, 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 sí Uy, quita Cuidado, no me pegues con el pico Es que está puesto en medio, bacho Esto es muy oscuro Esto es muy oscuro Esto es muy oscuro Me da mal rollo, ¿eh? Me está dando escalofríos Mucho escalofríos, no Me da mal rollo esto Me da mal rollo esto Me da mucho mal rollo Mucho, mucho ¿Por qué estamos aquí? No sé No sé ¿Se podrá ir por aquí? Hombre, si... Pues no hay otro camino, ¿no? Si ponen esto, sea por algo, ¿no? O no Creo que sí Por trolear Esto es troll Ah, sí, 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 sí Mira Vete ¡Sangre! ¡Sangre! No, no, no Que... ¡Abandone, cabe! Está... ¿Qué pone aquí? Que yo no sé inglés ¿Eh? Dice... Cuidado... Eh... Cueva abandonada Cuidado... Cueva abandonada ¿Toco esta palanca? ¿Me la juego? Tócala, tocala, Mike ¡Ah! Se ha abierto la puerta ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Me he cagado ¡Me he cagado! ¡Me he cagado! ¡Me he cagado! ¡Me he cagado vivo! ¡Ay! Sí, sí, sí Pero no te metas Sí, vamos a asustar Tenemos que salir de aquí, tío Esto es una pesadilla, eh ¡Eh! ¡Se ha cerrado la puerta! ¡Se ha cerrado! ¡Se ha cerrado sola! Sí, sí, sí ¿Y quién? ¿Quién la ha cerrado? También hay que tener la palanca, ¿no? ¿Tú crees que hay un fantasma detrás? Yo no me hace caer la boca, eh Sí, no sé, tío Me estoy cagando ¡Corre, corre, corre! Me estoy cagando, me estoy cagando de verdad, eh Es el ascensor A ver, vamos a encenderlo ¡Ah! No, no, no tiene energía ¡Eh! ¡Sala de motores! ¿Lo has escuchado? Sí, sí, sí ¿Ya escucho una voz? Yo estoy oyendo sonido ambiental de miedo Yo voy a escuchar una voz Angina's room Sí, la sala de motores La sala de las anginas ¿Es una contraseña? No sé ¿Hay que darle a todas? No ¡Oh! ¿Cómo la no? A ver, le doy a otra ¡Hola! ¿Sí? ¡Yo esta! ¡Hola! ¡Hola! ¡No, no, 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 no! ¡Que me va a venir malo! Se van a enterar de que estamos aquí ¡Eh! Se han encendido las santuchas de detrás ¿Sí? Se han encendido las... ¿Ya? Se apaga Se entiende Es verdad Esos que están todas reactivadas, ¿no? A ver, a lo mejor ahora ya hay energía en el ascensor ¿Eh? ¿No? No, PowerZ ¿Aquí hay un montón de cofres? Libros Herramientas Depósito de herramientas Hay libros Libros Tiene que haber alguna herramienta útil ¡Eh! Aquí hay un libro interesante ¿Lo leo? A ver, a ver si lo leo, por favor Dice... Manual del generador de energía Eh... Usa la secuencia correcta de palancas en la sala de motores para encender el generador de energía Si te falta una secuencia o código aquí en esta... está en esta habitación en un papel o en algún sitio ¿Sabes? Por aquí hay algún papel que tiene el código Que tiene el código ¿No será este? Que hay un diario aquí Hay un diario Y una antorcha Hay una antorcha ¿Yo me cargo de leer las cosas estas? Sí, 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 sí Tú lees lo que... Tú sabes mejor inglés Dice... Es un diario, ¿vale? Por favor, vete ya Encontra... Encontra el papel Encontra el papel ¿Me has escuchado lo que he dicho? Sí, que tenemos que... Ya dice... ¡Vámonos! Hay gente... No, pero tendremos que salir de aquí con la secuencia Pero... Claro, porque la gente ha encerrado la puerta de Iron ¿Has encontrado la secuencia o no? A ver... Solo encuentra un papel ¿Habrá más? No sé si habrá más Espera, ¿qué dice el papel? A lo mejor tiene varios Pone... 1, 3, 4 pone ¿Pues será que hay que encender el 1, el 3 y el 4? Nada más... Venga, vamos... Vamos allá, vamos allá Te digo... 1 Vale 3 3 Y 4 Y 4 A ver, a ver, a ver ahora A ver ahora A ver ahora Se ha abierto Se ha abierto ¿Y por qué ahora sí? ¿Por qué? Porque había que hacerlo en orden Vamos a casa, vamos a casa Suena algo raro Dale aquí ¡Eh! 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 ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué tienes cara de calabaza? ¡Tú también! Estamos en el ascensor y se ha caído la energía ¡Eres un calabazo! No, no Se está moviendo, se está moviendo Escucha ¡Ay, Mike! ¡Ay, Mike! ¡Ay, Mike! ¡Qué miedo! ¡Mike, se ha abierto esto! ¿Salimos? ¡Hola! ¡Hola, señor! No nos quite los órganos Ni la trompeta Ni... Ni la batería Ni nada de eso ¡Eh, te he perdido! No te dejes de mí, por favor Estaba mirando cosas por ahí A lo mejor se ha abierto la puerta malvada que se ha cerrado antes sola No sé, no sé ¿Se ha cerrado sola o ha sido alguien? Estoy escuchando oídos Yo también Aquí hay un bloque típico del cual hay que poner una palanca o algo Mira ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Viste? Este bloque es sospechoso Yo lo veo igual Todos ¿Todos? Todos veo igual Pero si tú dices que es sospechoso Es sospechoso, Mike No pasa nada Es sospechoso, es sospechoso Me voy a llamar a la policía Que es sospechoso ¡Eh! ¡Una puerta! ¡Ay, Mike! ¡Ay, Mike! ¡Cuidado, eh! Cuidado Cuidado No estoy viendo No estoy viendo Una puerta cerrada ¿Encerrada? Y otra ¿Qué pone aquí? No, no... ¡Enter! No entras, sí No entras, no entras No entras, no entras, por dios Que no se ve nada ¡Eh! ¡Ve luz! ¡Eso! ¡Ve con la torcha! ¡Ve con la torcha! ¿Cuánto se ve mejor? Sí ¿Tú no lo notas? No, yo no lo noto Ya, déjamela La llevo yo si quieres Toma, llévala Mira, mira ¿Lo notas? No A lo mejor es por el padre Es el Optifine Como yo Ah, puede ser Property of Skeleton Ah, esto también se podía aplicar También se podía aplicar Con esto ¡El diamantito! ¡El diamantito! ¡El diamantito! ¡El diamantito! Lo único bueno de este sitio Vale, tenemos, tenemos diamante Pero aquí ya no hay nada más, ¿no? Propiedad de... Eskelegun ¿Quién puede ser? Eskelegun No sé, pero... ¡Está maldito! ¡Está maldito el diamante! ¡Está maldito el diamante! ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? ¡Vai! ¡No lo sé! ¿Dónde estás? ¡Vai! ¡Que no había que coger el diamante! ¡Ah! ¡Madre tú! ¡Estás bien, Tim! ¡Estás bien, Tim! ¡No! ¡No estoy bien! ¡Vente aquí! ¡Ah! ¡El cadáver! ¡Está todo lleno de cadáveres! ¡Eso es Tim! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Están por todos lados! Espera, dame el pico, dame el pico ¡No! ¿Por qué? ¡Tengo una idea! ¡Mate el matito! ¡Mate el matito! ¡Mate el matito! ¡No! ¡Se ha apagado! ¡Por ahí se puede pasar! ¡Se ha apagado la luz! ¡Mike! ¿Pero dónde estamos? ¡Se ha abierto esta puerta! ¡Se ha abierto esta puerta! ¿Se ha abierto? ¡Si! ¡Hay otro asesinato aquí! ¡Hay otro tío muerto! ¡La sangre es reciente! ¿Cómo suena? ¡Otro! ¡El diario número 2! ¡Uy, cuidado! ¡Toma, cógelo tú, Mike! ¡Cógelo tú, cógelo tú! Te doleo, te doleo Dice... Mi nombre es Marble Yo no sé por qué he decidido minar este diamante ¡Nunca saldré vivo de aquí! ¡No! ¡Nosotros también lo hemos hecho! ¡Nosotros lo hemos hecho! ¡Pero mereció la pena! ¿Cuántos diamantes tienes? Yo tengo 5, ¿y tú? ¡7! ¡Es el número de la suerte del diamante! ¡La fiebre del diamante! ¿Sabes tú esta puerta? ¿Sabes tú? ¡Pone que lo entremos! A ver, decía también que lo minemos y lo hemos hecho A lo mejor hay más diamante ¡Me cago! ¡Vamos a por más diamante! Tú primero, que me da susto Venga, voy, voy, voy ¡Ay! ¡Vay! ¡Que a mí también me da susto! ¡Hay sangre! ¡Pero! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Estoy desgraciado! ¿Quién es? ¡Torcado! ¡No te preocupes! ¡Está muerto! ¡Yo no sé si merece la pena el diamante! ¡No sé! ¡Yo estoy cagadísimo! ¡Estoy muerto susto! ¡Cuidado! ¡Será por aquí! ¡No quiero que me salga el otro bicho así, eh! ¡Por aquí! ¡Esto es un laberinto! ¡Nos estás buscando extintos! ¡Sí! ¡Esto es como tu canción! ¡Hay diamantito! ¡Hay laberintos! ¡Esto es tu canción, tío! ¡No vienes más! ¡Esto es una... ¡Y es terrorífico como tu canción! ¡Cállate! ¡Tu canción a la gente le gusta ese bicho! ¿Se ha ido el bicho? ¡Hola! ¡Por aquí! ¡Por aquí es! ¡Esa abeja no me suena! ¡Aaah! ¿Qué pasao? ¿Qué suena? ¿Qué ha suenao? ¡Yo que sea! ¡Me está matando algo! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡No sé si eres tú! ¡Que yo no soy! ¿Cómo lo has hecho? ¡Tú! 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 ¡Que no te lajes! ¡Tengo mucho miedo! ¡Que eso es tomadao! ¡Es que de repente me ha pegado algo y suenan cosas! ¡Por aquí! ¡Una puerta! ¡Una puerta! ¡Una puerta! ¡Quieres salir! ¡No se puede! ¡Shh! 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 ¿Qué? ¡No se había oído pasos, tío! ¡Es que estoy a co... ¡Aaah! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tío? ¡Me estás dando más miedo que el juego! ¡Es que no podemos salir! ¡Que no podemos salir! ¡Eh! ¡Salto y salto! ¡Se ha abierto! ¡Se ha abierto esto! ¿Qué es esto, tío? ¡Qué locura de mapa! ¡Qué locura! ¿Estamos ya afuera? ¿Quieres una casa? ¡Me cago en todo, tío! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¿Esto es igual todo? ¡Es igual! ¡Seguimos! ¡Aaah! ¡Me cago en mi prima la coja! ¡Qué susto, chaval! ¡Uy, X-Krimer! ¡Qué susto! ¡Madre mía! ¿Dónde estamos? ¡Ay! ¡Qué pesadilla es esta! ¡Qué clase de pesadilla es esta! ¡Pero ahora con mucha sangre! ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¿Qué me pasa? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! Tengo que ir así saltando un poquito ¡Cuidado, eh! ¡Ah, que hay algo! ¡Vale! ¡No puedo hacer moverme! ¡¿Qué me pasa?! ¡¿Qué me pasa?! ¡Vale! ¿Estás lento? ¿Me ha matado el bicho? ¡No! ¡No te has matado! ¿Qué me pasa? ¡Tengo slownes! ¿Pero cuántos slownes tienes? ¡Muchos! ¡Slownes! Solo me puedo mover así ¡Ve saltando! ¡Ve saltando! ¡Ve saltando! Es que aquí no puedo saltar Porque hay techo ¡Eh! ¡Ve cuándo, v einerzed hayır! ¡Eeeét! ¡Ve cuándo! ¡Ve cuándo! ¡Ve cuándo! ¡Estoy coa! ¡Saltando! ¡Estoy cojón! ¡Se aguanta caer la luz! ¡Como mi prima! ¡Como mi prima! ¡Mi coja! ¡Como mi prima la coja! ¡Esto está muy oscuro! ¡Está muy oscuro! ¿Esto qué es? ¡Esto qué es?! ¡Eh! ¡Me lo veo Te... ¡je de un cagado! ¿�� meonta a brigar? ¡Que tooz! ¿Que musica es esta? Ay, que mierda Que música es esta, Mike Que música es esta Que miedo me esta dando esto Aquí no podemos salir, no? No estamos encerrados, si Este señor es el que nos quiere matar Picale el cráneo Picale el cráneo Te pico, te pico ¿Qué has hecho? ¿Has entendido algo? Me han pegado, me han pegado Vale, voy Pero no se vea No veo nada, tío Espera, espera A ver, te veo a ti Ya estoy No veo nada Hola, hola, me han pegado Me han pegado también Tío, pero que no se me ha quitado este efecto ¿A ti se te ha quitado? No, te doy unos cuatro también Está ando lento Yo no puedo andar Estoy pillado ¿Te has brillado? Sí, estoy pillado Ya estoy mucho mejor, Mike Ya estoy muchísimo mejor Vamos a salir de esta pesadilla ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Eso es una sierra eléctrica ¿Eh? Toma una carnicería Hola, mira las sillas Está llena de sangre ¿Puede ser una patilla otra para mí? Esqueleto ha entrado en el servidor Ha entrado en tu servidor ¿Qué dices? Es hacker ha entrado en tu server ¿Han entrado en el esqueleto? No, no puede ir Vámonos, vámonos, vámonos ¿Aquí no hay na? No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está ahí el desgraciao! ¡Está ahí el desgraciao! ¡Déjanos vivir! ¡Cierra esto! ¡Cierra! ¡Cierra aquí! ¡No se ha visto aquí! ¡Se que nos ve! ¡Mi prima la coja! ¡Uuuh! ¡Dice que continuará! Ha sido toda una pesadilla ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Sí!